... Estamos en la concentración número 28 llevamos a 28 lunes con concentraciones en defensa del sistema público de pensiones como dice nuestra pancarta estamos defendiendo el sistema público de pensiones y la semana pasada habría que hacer ahora una pequeña valoración hicimos una mesa redonda en la que la mayoría de los que estáis por aquí hicimos una mesa redonda en la que invitamos a los cuatro partidos políticos de ámbito estatal con representación parlamentaria y que estuvieron trabajando en el pacto del colegio se presentaron tres partidos políticos Unidas Podemos Partido Socialista y Ciudadanos el Partido Popular no apareció allí fuimos muy corteses no nos quisimos poner a decir nada del Partido Popular pero desde luego no lo hemos valorado como coordinadora pero creo que coincidiremos en que es una falta de respeto absoluta a la coordinadora y a las personas que estamos aquí y a las personas que aunque no estén aquí se consideran pensionistas y quieren saber lo que tienen los partidos del sistema de pensiones me imagino que cuando hablé con ellos que hablé con ellos tres veces una vez con un correo electrónico y dos veces por teléfono y otra vez personalmente cuando eso del sistema público se ve que les chirría mucho como parece que ellos son más partidarios de un pequeño sistema público pequeño, pequeño, cuanto más pequeño y luego pensiones privadas quien quiera tenerlas se ve que no se atrevieron a ir a dar la cara o simplemente no nos consideraron suficientes para ello no sabemos qué pensar pero sí que sabemos que fue una falta de respeto que fue una falta de educación en el que ni siquiera llamaran a disculparse diciendo que no podían ir y que no sé qué sería porque sabían los otros ponentes igual le daban miedo los otros ponentes no querían enfrentarse con ellos y luego como pudiste ver los que estuvisteis allí fue un debate bastante cortés no hubo demasiadas preguntas ni demasiadas interacciones entre los diferentes ponentes de los diferentes partidos todo fue muy correcto y como deben ser las cosas en democracia cada uno opina una cosa y bueno pues la dice y de lo que dijeron de lo que dijeron bueno pues yo me permito me voy a permitir hacer una pequeña valoración sobre lo que dijeron los tres ponentes que estuvieron la persona que estuvo por Ciudadanos el concejal Francisco Fernández Bravo pues yo creo que mucha idea de pensiones este compañero posible diputado concejal no tenía porque hablaba mucho de cosas generales no hacía nada más que hablar de generalidades de hablar del pacto pero cuando le preguntábamos cosas concretas y qué opináis sobre la subida esta o qué opináis con que esto se vincule y tal pues procuraba un poco divagar y estaba un poco por los errores de Úbeda que se dice ¿no? o sea no era no tenía respuestas claras claras y concretas por eso él decía él hablaba de que lo que había que hacer era un pacto ese era el resumen ¿no? de su intervención que lo que había que hacer era un pacto por las pensiones bueno el tema del pacto ya sabéis que es un tema que cuando los políticos no encuentran una solución hablan de un pacto hablan de ponerse todo de acuerdo cosa que vemos que es bastante complicado y el último pacto el pacto de Toledo estalló el día 19 de febrero cuando no fueron capaces de ponerse de acuerdo porque tienen posturas tan enfrentadas que no se podían poner de acuerdo por lo tanto cuando llegas a un debate del que parte de posturas enfrentadas hacer un llamamiento al pacto es hacer un llamamiento nuevamente a la nada a la nada porque con posturas tan enfrentadas ¿se deroga la reforma de 2011 y de 2013 o no se deroga? ¿sí o no? ahí no hay mucho que divagar nosotros opinamos que sí ellos no opinaron nada por lo tanto bueno nosotros entendemos que le agradecemos le agradecimos y le agradecemos públicamente que se presentaran en nuestra mesa redonda y que estuvieran allí dando la cara eso en un político es muy de valorar y se le valora muy positivamente pero luego su reivindicación al pacto constante no nos parecía lo más adecuado cuando lo que queríamos eran preguntas concretas ¿no? y luego la diputada del partido socialista Guadalupe Guadalupe Martín una diputada que ya sabéis que si comentamos que había estado diputada en el Congreso cuatro legislaturas o sea casi 16 años de diputada pues tampoco entendimos que diera muchas respuestas positivas pero luego la derogación de la reforma de 2011 no dijo nada de ella entendemos que no estaba de acuerdo con que se derogara porque es una reforma que hizo su partido entonces pues no estaba muy de acuerdo en que existiera también hablaba mucho del consenso también hablaba mucho de la necesidad de llegar a acuerdos y podemos decir lo mismo que decíamos antes que si no han hecho ellos acuerdos sentados alrededor de una mesa en el Congreso de los Diputados pues parece muy complicado hacerlo y luego el tercer participante el tercer participante Jorge Usó de Unidas Podemos yo creo que fue la persona que llevaba el tema mejor mejor preparado porque llevaba respuestas claras sobre los temas que le pedíamos cuando hablábamos de cuando hablábamos de por qué fracasó el pacto de Toledo coincidía con la posición que habíamos mantenido nosotros porque se dejaba todos los temas con un arco tan amplio para que el gobierno tomara la decisión era como si le dejaran al gobierno pues eso carta blanca para que hiciera lo que quisiera y en eso coincidimos otro tema que coincidió perfectamente con nosotros con la coordinadora y no con los otros intervinientes fue el tema de la derogación de las dos reformas laborales cuando nosotros decimos laborales y las dos reformas de pensiones vamos a preferirnos solo a de pensiones cuando nosotros decimos que la reforma de 2011 la consideramos negativa es nefasta para los trabajadores en activo más que para los trabajadores que ya somos pensionistas para los que están en activo es nefasta desde el momento en que alarga la edad de jubilación de los 65 a los 67 nosotros ahí coincidíamos con él en lo nefasto que es eso tanto para los trabajadores que tienen que esperar tienen que ir esperando cada año que van cumpliendo años a esperar un poco más hasta llegar a los 67 como para la gente que está en paro como para los jóvenes que están sin trabajo es nefasto porque ¿por qué tiene una persona que está trabajando tanto tiempo habiendo tanto paro como el que tenemos en nuestro país? 300.000 jóvenes muy bien preparados han tenido que irse al extranjero porque aquí después de haberle dado la preparación con los estudios expuestas al dinero al erario público tienen que marcharse fuera de España porque aquí no hay trabajo sin embargo pues hay personas que están alargando la jubilación este año ya no se puede jubilar nadie por menos de 65 años y 8 meses y el año que viene será otro mes más y así sucesivamente entonces en eso coincidimos con el representante de Unidas Podemos y lo mismo que coincidimos cuando hablábamos de nuestra reivindicación que es la más la más conocida esa de que se suban las pensiones con acuerdo al IPC real y solo con el IPC real no meterle otra serie de índices que parece que le quieren poner y que en el pacto de Toledo ponían ellos lo decían muy claro y que le habían presentado una proposición de ley que luego no se pudo tramitar como se disolvieron las cortes en la que pedían lo mismo en la que pedían que se hiciera con el IPC real en fin nosotros no somos partidistas aquí no controla a la coordinadora ningún partido político ni nada por el estilo ni dependemos de ningún partido político somos apartidistas y transversales ahí puede haber gente de todos los partidos políticos que quieran pero lo que no quita es que cuando hacemos un acto de este tipo podamos reconocer con quien coincidimos más con quien coincidimos menos y con quien no coincidimos y en este caso bueno pues la mesa ha sido un resumen un poco rápido porque tampoco voy a volver ahora a repetir todo lo que hicimos ha sido un resumen un poco rápido pero en general la valoración de todas las personas que estuvieron era que fue muy positivo que se hiciera este primer debate por desgracia los medios de comunicación nos tienen un poco olvidados a la coordinadora en defensa del sistema público de pensiones no sé si por la hora porque a esta hora ya no trabajan como su principal trabajo lo tienen por la mañana o por qué pero con una pena que no se diera mayor cobertura por parte de los diferentes medios de comunicación que no se diera mayor cobertura a esta mesa redonda porque desde luego sirvió muy bien para conocer las posiciones y lo que van a defender los diferentes partidos cuando pasen las elecciones se conforme el nuevo parlamento y hablando de partidos sí que habría que decir habría que señalizar una cosa una cosa simple en estos últimos meses en estos últimos ocho o diez meses se han creado en España nada menos que cinco partidos de pensionistas cinco partidos que se llaman no sé qué no sé qué de pensionistas partidos que se presentarán a las elecciones y que quieren aglutinar el voto de todos los pensionistas bueno cada uno es libre de crear los partidos que quieren desde la coordinadora estatal se ha sacado hace un par de semanas un comunicado desentendiéndose y desmarcándose completamente de estos partidos diciendo que la coordinadora estatal ya sabéis que la coordinadora estatal es la fuerza de los pensionistas tenemos representación en doscientas ciudades y pueblos de toda España doscientos sesenta que se dice pronto doscientos sesenta que cuando la mayoría hacemos movilizaciones todos los lunes y otros no lo hacen todos los lunes la hacen de vez en cuando cuando se hace una convocatoria estatal la próxima será en abril a primero de abril entonces esta coordinadora se ha desmarcado completamente de estos partidos diciendo que ningún partido de estos recoge el sentir ni representa para nada a la coordinadora y bueno pues nosotros aquí lo que tenemos que hacer es transmitirlo transmitir esta idea porque nosotros entendemos que las pensiones es un un estado más una cuestión más dentro de todo el estado del bienestar que se dota un estado desde la educación la sanidad pública las pensiones la atención a la dependencia todo es un conjunto y que no se puede tratar una cosa desmarcándose de las otras que todo está globalmente que todo está dentro de la vida social y por lo tanto de la vida política y ya digo la coordinadora se desmarca de estos partidos y estos partidos no representan ninguno a la coordinadora estatal ni a la coordinadora estatal ni a ninguna de las coordinadoras claro nos saca nos saca siempre todos los lunes viene una persona o viene otra persona de este periódico digital y nos bueno pues da información a sus lectoras y lectores de lo que decimos y si mandamos algún comunicado de prensa siempre nos lo reproduce íntegro por lo tanto desde la coordinadora de defensa del sistema público de Ciudad Real yo en su nombre tenemos que reconocer a mi Ciudad Real la labor que hace de difusión de lo que decimos y de nuestros planteamientos y de nuestras exigencias a los gobiernos a los diferentes gobiernos tanto al anterior cuando estaba el Partido Popular como ahora cuando está gobernando el Partido Socialista y esto es un reconocimiento claro que tenemos que hacer y creo que es compartida por todas las personas que estamos aquí pero bueno las reivindicaciones nuestras siguen siendo las mismas siguen siendo las mismas y ya no las sabemos prácticamente todos los que estamos aquí ya hemos hecho referencia antes algunas hay algunas que no hacemos tanta referencia y que el otro día por ejemplo la mesa redonda se nos quedó sin decir es la que se refiere por ejemplo a los medicamentos sabéis que los años de esa crisis que de esa crisis que de hecho la crisis no la han pagado no la han pagado ni las personas ricas ni las grandes empresas porque las personas ricas y las grandes empresas con la crisis han ganado dinero sino que la hemos pagado los trabajadores y los pensionistas que ahora mismo se gana bastante menos que se ganaba en 2008, 2009, 2010 estos primeros años de la crisis esta 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 crisis que han creado sirvió en aquel momento para retirar hacer más de 400 medicamentos de la seguridad social los medicamentos que bueno tienen el porcentaje que se paga y todo esto que todos sabemos pero que estaban incluidos dentro del sistema público sanitario todas las promesas electorales y todo lo que se decía de que esto se iba a quitar cuando hubiera nuevo gobierno se echó al gobierno de Rajoy se echó anteriormente al gobierno de Cospedal y sin embargo seguimos teniendo esos medicamentos fuera del sistema público y si alguna persona los necesita pues ya saben que lo que tienen que hacer cuando se refiere a su médico es pagarlo íntegramente si no hay uno que sea muy parecido o alguno que sea homologado que le refletan a él que es cuando se lo dan y por otro lado otra de las cuestiones que también otra reivindicación que también tenemos de la coordinadora y de la que no hacemos mucha referencia es a las residencias a las llamadas residencias de la tercera edad no hacemos mucha referencia pero es una reivindicación que también tenemos dentro de la coordinadora que podemos hacer una pequeña reflexión a ver que os parece nosotros en la coordinadora entendemos que los gobiernos cuando estas residencias públicas la dejan en manos de entidades privadas están faltando a uno de los principios que tiene que ser el servicio público que es atender a todos los servicios públicos entre otros el cuidado y la atención a las personas mayores que están en las residencias ¿por qué lo hacen? porque no tienen gestores adecuados porque consideran que la empresa privada sabe hacer lo mejor que la pública yo creo que no que la empresa privada lo que pretende hacer cuando gestiona este tipo de residencias es lo que hace cualquier empresa cuando montan un negocio una empresa cuando mete dinero en un negocio lo que quiere es sacar un rendimiento es ganar dinero y de luego a mí me parece que es muy triste y que es muy injustificable por parte de los poderes públicos que se permita que se gane dinero de la gestión a las personas de la tercera edad nos parece vergonzoso podríamos incluso decir que por eso se permita ganar dinero residencias que son públicas que se permite que la gestión la lleven empresas privadas nosotros le hemos pedido a las administraciones y le seguiremos pidiendo que esta gestión tiene que volver al ámbito de lo público y que lo público tiene que comprometerse a hacerlo bien tener bueno pues tener lo que desde la coordinadora se llama consejo de participación la coordinadora defiende que en estas residencias de mayores haya un consejo de bien de las propias personas que están internas o bien de familiares y las personas que están internas unas no pueden para estar allí bien de sus familiares para que controlen el funcionamiento de cada una de estas residencias y sirva para dar ideas para dar pistas de por dónde tienen que ir las cosas para funcionar mejor y al mismo tiempo para denunciar aquellas cosas que se entienda que están funcionando mal y que deberían funcionar mejor nosotros desde la coordinadora ya digo esta reivindicación también la tenemos también la hemos planteado en las diferentes administraciones y la seguiremos planteando porque es una más dentro de la plataforma reivindicativa tan extensa que tenemos bueno pues yo con esto decimos lo que decimos siempre que el micrófono está abierto si alguna de las personas que estáis aquí queréis hacer alguna intervención de lo que he dicho yo valorando lo que se ha dicho valorando lo del otro día o sobre cualquier cosa que queráis ya sabéis que el micrófono está a vuestra disposición y que podemos usarlo todas y todas las personas que estamos aquí para dar nuestra opinión claro y yo si no hay más y no queréis yo creo que hay que irse tenemos que ir viendo otras personas diferentes dentro de la coordinadora estamos muchas personas muy competentes